Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor de bien con Red Dead Redaction y vamos a iniciar sesión. Vamos a iniciar en Mamon Rockaway, no vamos a ir con T-crank, este es mi viejo perfil. Pero pues nada, este es el primer perfil que tuve. Y aquí tengo toda, la mayoría de las partidas guardadas. Vamos a Under Nightmare. Es el juego de Red Dead Redaction, por si alguien no lo conoce, pero en vez de solo vaquero hay zombies. Me gusta, me gusta. Me gusta la temática. Y no vamos a pasar la campaña, obviamente, es muy larga. Es como lo de un GTA. Pero podemos andar por las ciudades, como Don Juan por su casa. Y podemos estar libres por dos lados, por México, por dos lados. Y miren, ya soy un zombie. Soy un zombie, no sé, cuando terminas el juego te conviertes en un zombie. Y ahorita mismo soy un zombie. Creo que no puedo salir por aquí. No me acuerdo como, como sacar las armas. Pero vamos a, que es esto de ahí. Esa es la antorcha, vamos a ponernos el rifle. Es como el de GTA, se maneja como el de GTA. Estoy en no sé dónde. Pero en cualquier ratito me atacan. A ver, vamos a salir por aquí. Y vamos a ver que me, que me salen. Que son esos puntos verdes. Vamos a ver que son esos puntos verdes. Y vamos a matar un cuantos. Ustedes que vean que tétrico se ve todo solo, eh. Todo destruido, todo. No sé qué, qué raro, eh. Ah, es dentro de, de esta cosa aquí. Estoy en raro este juego, eh. Estoy en... Vamos a entrar por aquí, o sea, acá. ¿Por dónde, por dónde? Por allá. Por estas escalas de aquí se entra. Fuck, que no me acomodo. Yo pienso que va a estar en el piso de arriba. Sí, va a estar en el piso de arriba. Y eso aquí se expone. Ah, es un cofre. Creo que tiene este cofre. Vamos a ver. Tiene munición de revólver. Ah, pues bien. Pero yo no tengo revólver, ¿sí? ¿Dónde está mi revólver? No, no me sale el revólver. Vamos a ver. Ah, es que aquí esto lo puedo cambiar. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya vi cómo hacerle. Y lo puedo cambiar. A ver, vamos por acá. Mira, la típica cosa de esa roda del odore. Creo que se lo puede chifrar al, al, al caballo. Ya, a ver. Aquí se pueden tener caballos de la muerte. Y que, ¿sabe qué? Y recuerdo que sí tenía unos, eh. A ver, sí, 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 sí. Según, sí, sí se podía. Según eso. Pero, a ver. Pacto de sangre. Muerte. Mira, sí, sí, sí. Aquí están. Muerte. Muerte. Hambre. Peste. Guerra. Y... Y ya. A ver, vamos a ponerle el de muerte. Vamos a chiflarle. No, 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 no. Caballo. Yo a ti no te quiero. Perdón. Por todo. Creo que ese es el de hambre, eh. Es el de hambre. Pero no importa si los mate. Según yo, volvían a salir. Ahí está. A ver, muerte. Te quiero. Hasta que salga, hasta que salga, hasta que salga, hasta que salga, hasta que... ¿Dónde está mi puto caballo? ¿Dónde está mi puto caballo? No veo nada. No veo nada. Hay que salir por esta ciudad de aquí, chivlando, como un zombi loco. No va a salir mi caballo, ¿verdad? Ahí está. Que haya ya, que haya ya. Vamos, 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 vamos. Que hay alguien, que hay alguien ahí. Que hay alguien ahí. Hola, la imbécil. Ya me acordé, ya me acordé. Muera, motherfucker. A mí no me importa lo que tú quieras, señorita. Ahí está mi caballo. Ah, ese es ahora mismo. Este es muerte. Lo vamos en este. Y lo, a diferencia de los demás, es que este tiene... A ver, entonces es que guerra, entonces guerra va a ser el que... Hay uno que suelta como fuego. Ahí está, ese es guerra. Guerra. Este es el caballo más épico que puedas encontrar en la puta vida, eh. Va soltando fuego y si atropiezas a tus enemigos, los quema. Y aparte, va a la velocidad de la puta luz, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Que no hay nada como él. Se ve muy brilloso, creo yo. Pero pues no importa. Se ve bien, de todos modos. Y no sé por a dónde estoy yendo, yo solo voy a seguir el camino. Hay unas plantas. ¿Cómo le hace, eh? No sé, es que da un grito que... Te cagas en él. Ojalá y nunca me encuentre con un zombie como este. Oh, está lloviendo. Guerra se me va a mojar. Es gracioso. Ahí está. Ahí está, es menso. Lo de puta, ¿vieron cómo lo maté? El hijo de perra. Pero pues no trae nada interesante, creo yo. Vamos a ver si está el mapa. Aquí está el mapa. Ahora vamos aquí. Este... Aquí. Ponemos el marcador. Y ya. Y nunca se cansa este caballo que yo sepa. Otros caballos, si tú les aprietas mucho A, te avientan. Y este no. Este le puedes dar A infinitamente, infinito. Y nunca te va a hacer nada. Cállate, puto caballo. Que ahora mismo te matan. Sí se puede matar, eh. Si voy a seguir cabalgando y lo mato, sí. Sí se cae. El único caballo que me falta en este juego es un unicornio. Y suelta mariposas. Y no sé cómo conseguirlo. Después pues hago un tutorial. Veo un tutorial y pues yo hago el video. Yo pues les grabo. Y lo más segura... Seguramente mañana... Van... Bueno, más al rato... Más al rato van a tener un gameplay de... De Assassin's Creed Brotherhood. Ah, tengo que limpiar la zona. Tengo que limpiar la zona. Yo me acordé de esto de aquí. A mí no me dispares, a mí no me dispares, a mí no me dispares. Yo los... Yo mato a todos, eh. O sea, es que me la juego. Me la juego, eh. Ahí hay uno y hay otra. Y allí hay... Otra. Ahí estás. Si me atacan los zombies a mí. Es raro, eh. Es que sin miedo, eh. Sin miedo. Sin miedo a los putos zombies de mierda, eh. Que bien este corriendo. Todo va. Ya está, ya está, ya está. Ya es la última ronda. Ahí está uno. Ahí está. Ahí está. Siguiente. Ahí estás. Ahí está. Ahí está. Y el último, el último. Oh, joder, joder Toma ya Y ese fue el último creo yo Y ya está Creo que cuando los mato así A mano limpia Me dan las cosas Directamente Y vamos a esta casita a guardar Hasta aquí el empleado Espero que les haya gustado Síganme en Twitter En Facebook y en todas partes Y creo que sí se duerme Guardar la partida Y hasta luego Adiós